Continúan los diálogos para definir el salario mínimo en nuestro país, pero hay controversia entre la propuesta de los gremios empresariales y la de las centrales obreras, además de la inconformidad por parte de algunos empresarios con relación a la reforma laboral. Gigi, de otro lado, y a pocos días de terminar la legislatura en el Congreso de la República, se aprobó en la Cámara de Representantes el articulado del proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación en todos los niveles. Karen López con los detalles de la información nacional. 7 de la mañana, 25 minutos, Estefanía, Gigi, televidentes, ya he ingresado al centro de eventos Hall 74, en donde se estará desarrollando el Foro País 2024, al que asistirá, por supuesto, el ministro de Hacienda en pocos minutos. Empecemos hablando de lo que hacía referencia Gigi, y es que, miren, en los últimos días se han registrado diferentes inconformidades, sobre todo por el gremio de empresarios. Todo esto porque ellos aseguran que es imposible que se lleve a cabo el debate de la reforma laboral al mismo tiempo que se esté discutiendo el salario mínimo. Sin embargo, hay que mencionar que hoy se debatirá en horas de la tarde, se continuará este debate, pero que el Congreso de la República ya sale a vacaciones el próximo sábado. Miren, y con respecto al salario mínimo, pues aunque aún no existe concertación entre los diferentes gremios, tendrán solo hasta mañana para realizar esta definición del salario mínimo. En el medio de un entorno económico que es complejo, que es retador, con el ánimo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también de cuidar la generación de empleo formal de nuestra economía. Estamos presentando una propuesta del 18% de incremento en el salario mínimo, que tiene que ver fundamentalmente con las cifras macroeconómicas hoy del país, que nos dicen que hay que reactivar la economía. Gracias por ver el video.